Estimados participantes, bienvenidos. Mi nombre es Mirta Muñiz Castillo, soy la docente del curso Teorías del Desarrollo. Este es el primer curso de la maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo. ¿Cuál es el objetivo del curso? Es analizar las visiones de desarrollo en el debate actual, en primer lugar, y en segundo lugar, proponer que las políticas públicas deberían apoyar un auténtico desarrollo humano. ¿Pero qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano está centrado en las personas. Es que se puedan expandir las opciones, las oportunidades de las personas y que se puedan realizar integralmente. Es decir, es importante que se amplíe el acceso a bienes y servicios, es importante que las personas estemos más integradas a los mercados con actividades productivas. Pero sobre todo, es crucial el desarrollo integral de las personas, que las personas podamos ser capaces de dirigir nuestras estrategias de desarrollo, de mejorar nuestra bienestar. Entonces se dice que el desarrollo es de las personas, por las personas mismas y para las personas. ¿Por qué es este curso importante? Porque define el norte de la estrategia del desarrollo, las personas. Además, apoya el análisis crítico de las políticas públicas. No solo en función de los resultados o los impactos esperados. Las políticas públicas pueden tener una serie de actividades, resultados, impactos. No solamente es importante eso, sino principalmente los procesos de cambio. ¿Cómo es que se va a lograr a determinada situación? Pero estos cambios son impulsados y divididos por las mismas personas a quienes se dirigen. Es decir, las personas no somos solamente beneficiarias del desarrollo, sino principalmente agentes de su propio desarrollo. La perspectiva en este curso es de dos tipos. Primero, teórico-conceptual. Vamos a analizar algunos conceptos de desarrollo, algunas teorías al respecto. Y es de aplicación práctica, sobre todo. Esto se va a ver reflejado en las dinámicas de trabajo en las salas de conferencias. Vamos a trabajar casos prácticos de experiencias traídas por ustedes mismos, los participantes del curso. ¿Qué cosas es lo que vamos a hacer? Primero, explicitar el aspecto normativo del desarrollo. El desarrollo tiene detrás ideas acerca de qué debería ser, cuál es la buena vida que se busca. Todas estas ideas que hay alrededor de desarrollo y de bienestar lo vamos a hacer explícita. En segundo lugar, se analizan los enfoques y teorías de desarrollo más importantes. En tercer lugar, nos vamos a profundizar en lo que es el estudio del paradigma del desarrollo humano, que se inició hace ya varios años por el profesor Amartya Sen, y que ha sido impulsado desde 1990 por el programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. De hecho, ya tienen 20 años que publican reportes mundiales sobre este tema. Vamos a profundizar en lo que es el desarrollo humano. Y finalmente, se promueve el análisis crítico de situaciones específicas por parte de los participantes. ¿Cuáles son las competencias que buscamos fortalecer? El análisis, analizar el componente normativo de las ideas de desarrollo. Comprender los principales enfoques y teorías del desarrollo en sus contextos sociohistóricos. Es importante porque estas teorías surgen en determinados momentos, apoyadas por determinados eventos o situaciones, y por los mismos ganan cierta relevancia, que quizás algunas ya no lo tienen actualmente. En tercer lugar, otra competencia es distinguir el enfoque del desarrollo humano sobre otros enfoques y apreciar su relevancia para el diseño de políticas públicas. De hecho, en esta maestría, todo lo que es el diseño de políticas públicas está centrado en el desarrollo humano. Ese es el norte del que estábamos hablando al inicio. Finalmente, analizar críticamente los enfoques alternativos a desarrollo y sus aplicaciones. Eso se verá en la maestría posteriormente, pero este curso apoya estas competencias. Sus aplicaciones en estrategias a nivel nacional, regional y local. Brevemente les voy a explicar a qué se refieren las unidades que vamos a ver a lo largo de las cuatro semanas que va a durar el curso. En primer lugar, la unidad uno es sobre desarrollo y bienestar. Hay un análisis positivo, normativo y prescriptivo del desarrollo. Eso se refiere a qué cosa es lo que sucede, la descripción, lo positivo, qué cosa es lo que debería ser. No nos podemos escapar de eso. Todas nuestras visiones de desarrollo tienen la idea de qué cosa debería ser. Y lo prescriptivo acerca de si esto es lo que debería ser, qué hacemos para lograrlo. Definiciones ahistóricas del desarrollo. ¿Qué cosa es el desarrollo? ¿Es un cambio? ¿Es una evolución? ¿Es un buen cambio? ¿Es una mejora? Concepciones del bienestar. ¿Qué cosa es la buena vida? ¿Qué cosa es lo que buscan las personas? ¿Todo es muy relativo? ¿Cada uno tiene su propia idea de la buena vida? ¿O quizás hay cosas comunes que todas las personas como seres humanos necesitamos o buscamos? Vamos a conversar acerca de este tema. Y finalmente, acerca del bienestar subjetivo. ¿Es vivir bien o también sentirse bien? Y si es sentirse bien también, ¿qué cosas las políticas públicas pueden hacer para que nos sintamos mejor? Ahí vienen también aspectos relacionales acerca de la convivencia de seres humanos, porque somos un todo integral. Esta es la primera unidad, que es bastante conceptual, pero práctica, porque todos tenemos ideas acerca de cosas en desarrollo. La segunda unidad es ya más centrada en las teorías del desarrollo económico. Aquí vamos a ver lo que es la economía y el desarrollo. ¿Cuál es el rol de la economía para ampliar las oportunidades de las personas? ¿Cuál es el rol, de repente, para que las personas tengan los medios? Los medios para vivir mejor, no para que su vida sea mejor, sino para tener los medios. Lógicamente, si no tenemos recursos económicos, vamos a ver limitadas muchas oportunidades. Hay una relación. ¿Cuál es el rol del mercado y del Estado en el desarrollo? ¿El mercado funciona o no funciona? ¿Bajo qué condiciones? A veces falla el mercado y entonces, ¿cómo se justificaría el papel del Estado en esta situación? Ese es otro tema que se ve explorado. Y finalmente, vienen ya las teorías más conocidas de lo que es el desarrollo. La teoría de la modernización. De repente tenemos que llevar el desarrollo, una manera ya establecida de desarrollo que tiene preponderancia. Esos son enfoques que han tenido vigencia hace unos años. La teoría de la dependencia. De repente hay un centro y hay personas un poco más a la periferia que han estado recibiendo recetas de otras personas y quizás ahora pueden desarrollar sus propias alternativas. Recordemos, unos años atrás, modelos de sustitución de importaciones que tuvimos en nuestros países también, para salir un poco, romper ese subdesarrollo del que se hablaba. Esos son enfoques que han pasado, pero que todavía es importante verlos. Y sobre todo, como les indiqué, en qué contexto aparecieron, ¿no? Sus contextos los históricos. Aquí, otros enfoques, podemos ver la globalización, lo que es el mundo global, que de repente ya no solamente estados, sino empresas. De repente, el enfoque de desarrollo sustentable, ¿no? De repente, un poquito, una introducción a lo que es el desarrollo humano, que lo vamos a ver después. Una serie de enfocos un poco agrupados. La tercera unidad ya es sobre el enfoque, el desarrollo humano y las capacidades, ¿no? Las capacidades es un concepto quizás un poco nuevo para algunos, pero que tiene que ver con las oportunidades para vivir la vida que uno valora, ¿no? Este es el enfoque iniciado por Amartya Sen y por Marta Nussbaum. Vamos a ver un poco lo que es el enfoque, que sirve de base a todo lo que es el paradigma del desarrollo humano. ¿Qué cosa es la libertad? ¿Qué tipo de libertad? ¿Libertad para hacer todo lo que uno quiera? ¿No? ¿Tiene alguna carga valorativa, normativa? ¿Qué cosa es la agencia? ¿La posibilidad de cambiar el mundo, de dejar una huella? ¿La posibilidad de lograr los objetivos, pero es individualismo o necesitamos otras personas? Todo este tipo de discusiones lo vamos a ver brevemente. Las capacidades y otros medios para analizar el bienestar. O sea, de repente el bienestar no solamente es oportunidades, de repente tenemos que cubrir ciertas necesidades básicas, de repente necesitamos ciertos recursos, de repente necesitamos satisfacer ciertos deseos. ¿A qué viene el concepto utilizado en economía de utilidad? Son enfoques paralelos a los cuales el enfoque y las capacidades tiene respuestas, ¿no? Críticas. Eso lo vamos a ver. Desarrollo humano, como la expansión de las oportunidades y también en relación a ciertos valores de equidad y justicia. Finalmente, si nosotros tenemos un concepto tan poderoso como el desarrollo humano, ¿cómo es que lo podemos poner en práctica? Vamos a hablar un poco de la medición del desarrollo humano, ¿no? Que es un tema que seguramente vamos a encontrar que tiene mucha aplicación. Finalmente, en la cuarta unidad, vamos a hablar sobre los retos del desarrollo, ¿no? Considerando que hemos hecho un recorrido acerca de concepciones ahistóricas del desarrollo, concepciones de bienestar, de buena vida, lo que son las teorías que han tenido preponderancia acerca del desarrollo económico y finalmente este enfoque más integral del desarrollo humano, ¿qué retos hay? O sea, ¿es factible o no es factible? ¿Qué obstáculos, qué oportunidades tenemos para realmente diseñar estas políticas que nos lleven al desarrollo humano? Vamos a ver cuáles han sido las tendencias en desarrollo humano a partir de las mediciones que hay en diferentes países, ¿a qué consenso se ha llegado acerca de las cosas que son importantes? El consenso más grande al que se ha llegado es el de los objetivos de desarrollo del milenio y hay ciertas metas a las cuales los países se comprometieron a llegar hasta el año 2015. Vamos a ver cuáles son esos objetivos de desarrollo del milenio, qué ha ocurrido, por qué es que serían alcanzables o no alcanzables las metas, qué riesgos hay o qué riesgos nos trae la globalización, ¿no? Por ejemplo, tenemos las crisis financieras más o menos recurrentes, tenemos economías cada vez más abiertas que se vuelven vulnerables a determinados problemas que ocurren en otros países, qué riesgos ambientales tenemos, de repente el crecimiento en algunos países ha venido acompañado de daño ambiental, ¿por qué? ¿Cómo es que ha sido esa estrategia que ha llevado a que ocurran esos daños? Y bueno, el riesgo que nos implica para todos el cambio climático. Y finalmente un poco lo tocamos en la clase la semana anterior, pero lo estaríamos tocando también en la última, lo que es el desarrollo humano sustentable. Se nos interesa que tengamos oportunidades para vivir mejor ahora, tengamos bienestar ahora, pero no solamente nosotros, sino las generaciones futuras. Esta es mi idea de desarrollo humano sustentable. Finalmente, lo que les quiero indicar es que este curso realmente depende mucho de la participación de todos ustedes. En la primera semana del curso les voy a pedir que ingresen a lo que es el foro de bienvenida y que por favor se presenten, nos digan cuál es su experiencia laboral, cuál es su especialidad, para que así podamos conocernos y podemos adaptar un poquito más las situaciones a discutir en el curso, a las necesidades propias y a las experiencias que ustedes tienen. El curso va a ser bastante participativo, de hecho la modalidad virtual en este caso nos va a ayudar a que estemos más relacionados con esas tutorías que vamos a tener los sábados y domingos. Y vamos a tener, hablando un poco ya de temas logísticos, vamos a tener foros de debate semanales, es decir, son cuatro semanas, vamos a tener cuatro foros de debate, donde se va a poner una pregunta y necesitamos un poco sus opiniones acerca del tema en cuestión y demostrar que han leído el material asignado para que la discusión sea de manera más rica y todos nos podamos beneficiar. De hecho, la participación en el foro va a estar calificada y aunque no lo estuviera, realmente tenemos mucha ilusión de que genere un debate y aprendizaje mutuo. También tenemos trabajos grupales, trabajos grupales que van a ser tres trabajos a lo largo del curso sobre casos prácticos relacionados a los temas que vamos a ver y bueno, finalmente una evaluación hacia el curso. Bueno, eso sería todo en cuanto a la introducción. Les agradezco su atención y comencemos a trabajar juntos de aquí en adelante. Muchas gracias.